Hola, soy Vivian Geller, nutricionista. Uno de los consejos principales para poder bajar de peso es establecer un orden en la alimentación. ¿Qué quiere decir? Tratar de diseñar la alimentación en base a cinco comidas al día, que consta de tres principales y dos entre comidas. Las tres principales son desayuno, almuerzo y cena, y las dos entre comidas es la media mañana y la media tarde. De esa manera uno puede garantizar, acelerar un poco más el metabolismo y que la persona baje de peso de manera lineal, pero sobre todo aprendiendo a comer de manera ordenada y que en estas cinco comidas nunca falte ningún nutriente esencial para que se cubra así el 100% de la nutrición y la alimentación. Otro consejo que podemos darles es tratar de evitar el consumo de carbohidratos o fuentes de carbohidratos en las noches. Llámese pan, arroz, fideos, papa y tratar de que las cenas estén constituidas básicamente por fuentes de proteínas y por verduras. Uno puede acompañar de postre de repente con un yogurt que se ha descremado, con una gelatina de dieta o con una fruta. Con respecto a los snacks de media mañana, una manzana media mañana es ideal. La manzana es una fruta que por la cantidad de fibra que provee, por la cáscara inclusive, ayuda a dar bastante sensación de saciedad. Tratar de tomar una buena cantidad de líquidos en el día, de preferencia agua. Si pueden ser ocho vasos de agua al día es lo ideal, que pueden distribuirse un vaso en ayunas, un vaso antes del desayuno, un vaso después del desayuno, un vaso a media mañana, un vaso antes del almuerzo y otro después del almuerzo, un vaso a media tarde y un vaso antes de la cena. Y con eso se estarían garantizando los ocho vasos de agua al día. Tratar de practicar deporte. Es súper importante acompañar un plan de alimentación saludable con una buena práctica del deporte. El que uno quiera, aunque sea caminata 30 minutos al día, de repente pilates, ¿no? De repente prefiere la gente salir a correr, jugar algún deporte específico, por ejemplo, tenis, volei. Disminuir de repente el consumo de alimentos ricos en sodio que van a ayudar a retardar un poco la bajada de peso porque fomentan más la retención de líquidos. Incrementar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Garantizarlas en todas las comidas. Inclusive uno puede hacer entre comidas saludables con palitos de zanahoria, palitos de apio, con algún dip que sea un poco más saludable y un poco más light, preparado con yogur de dieta inclusive, pero nunca dejar de incluir las verduras y las frutas en la dieta. Tratar, en el caso de las personas que sufran de estreñimiento, preferir la opción de alimentos integrales versus la opción normal. Llámese, por ejemplo, el pan integral, preferirlo en lugar del pan blanco y eso va a ayudar inclusive a una mejora en la actividad intestinal de la persona. Con respecto a evitar una de las comidas de al día y que puedan ayudar así a bajar de peso más rápido de la persona, esa es una gran falsedad. La persona tiene que comer sus cinco comidas al día y tratar de no saltearse ninguna, ni siquiera la cena y mucho menos el desayuno. El desayuno es el motor del día. Finalmente les recomiendo que para poder realizar un buen plan nutricional para bajar de peso, lo que llamamos nosotros los nutricionistas un plan hipocalórico, este plan debe contener siempre todos los nutrientes, garantizar a la persona no morir de hambre. La persona que tiene que bajar de peso no necesariamente tiene que sufrir para bajar de peso y siempre preparar cosas que sean agradables y ricas y sobre todo la variedad. Siempre la variación en la dieta es súper importante para poder garantizar el éxito.